Yo creo que si como ha dicho el señor Herrera, el señor Rajoy se mira al espejo, se pega a un susto. ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta! Yo creo que el señor Rajoy se mira como todos los ciudadanos en el espejo cada mañana, ¿no? No solo mira, no solo se mira él en el espejo, como hacen otros. Vemos que tiene un programa que verdaderamente, pues, yo confieso no haberme leído. ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichochos? Eso es España, que ha pasado por una crisis económica, pero que tiene bases, es un gran país y tiene españoles. ¡Viva el vino! El mío, el mío, el mío para ti. Esto que hay que echarle así, ¿no? ¡Ay, ay, 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 que me quedo muerta! ¡Ay, esta tía de dónde la has sacado! ¡Yo la voy a sacar a esa muchacha! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichochos? Eso es España, es un gran país y tiene españoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!